Hola, hola, quiero mostrarles que estuve comprando una mini despensa de 25 pesos estuvo viniendo este espagueti, venía esta maicena venía como un medio de azúcar, un cuarto de azúcar la verdad no supe cuánto es, una sopa, venía también como medio de arroz o un cuarto de arroz no sabría decirles cuánto es y venía también como medio de lentejas o un cuarto de lentejas todo esto chicas por 25 pesos, creo que es lo básico como para una comida semanal experimento, a ver soplele para que vea el experimento ¿y cómo se llama ese experimento? a ver, la burbujota pero puedes sacarlas y volarlas, ¿no? no chicas, aquí estoy esperando en la casa de mi amiga me andaba arreglando la ceja pero al último ya este, pues en lo que ella se puso a maquillar a una clienta nos tocó esperar y pues por aquí la grabé cuando andaba maquillando a su clienta chicas, pues aquí ya es otro día más ya es sabadito la verdad, pues ya estoy aquí con un cafecito y un panecito este, acá en mi negocio, pues ya abrí amaneció, este, pues los pisos mojados porque llueve una noche y ahorita me voy a poner, pues a pintar este pedido que tengo para un bautizo ¡Vamos! hola chicas, hola chicas les ando grabando aquí un poquito me acabo de poner esta mascarilla azul la verdad, se siente que la piel se estira nada más que no sé por qué acá arriba no me agarro igual que acá abajo cuando empecé a sacar, es de esta es una mascarilla, pues dice que aquí es una mascarilla de glitter la verdad, este me la regaló una amiga el día de mi cumpleaños en diciembre y no la había usado no recuerdo si antes me la había puesto pero pues ahorita dije, la verdad bueno, déjenme les platicarles, hoy fue un sábado productivo es sábado hoy, estoy sola, desde ayer mis hijos se fueron a casa de su abuelita, les di permiso de de ir a la, por su abuela paterna este, ya saben que por ahí el kinder de Rodrigo este, por ahí vive la señora entonces me dijo que si les dejaba quedar a los niños con ella que ella también tenía derecho y pues yo dije, si los niños quieren ir con ella pues está bien, los voy a dejar ir entonces yo vine, les pregunté que si querían ir con su abuelita al principio no quisieron y pues yo le dije este, que a lo mejor su papá venía a verlos y entonces este quisieron ir la verdad no sé si él haya venido a verlos ya no sé tiempo videos atrás yo les había platicado que había tenido problemas con ellos si no han visto esos videos por aquí les voy a estar dejando abajito los links para que vayan a verlos y en un siguiente vlog les voy a estar platicando qué fue lo que pasó pero para eso vayan a recordar los videitos y las pláticas esas o a lo mejor ustedes las recuerden este, los problemillas que andábamos teniendo pero en otro vlog les voy a estar platicando qué fue lo que pasó este, y como les digo se fueron desde ayer hasta mañana hasta el lunes voy a pasar yo por Rodrigo para llevarlo directamente de ahí al kinder y ya de regreso me traigo a Edan conmigo y como les digo hoy fue un sábado productivo me levanté tarde me levanté como a las 10 este, me hice un cafecito me salí afuera a mi negocio para que adelante les deje un clip y me salí para afuera luego llegó mi mamá me mandó un mensaje voy para tu casa yo que me meto en jode me puse a recoger el área ya de la cocinita con el área del cuarto de los niños me puse a recoger y dije nada más acá pues aquí no abrí la cortina y antes cuando llego que le digo la verdad tengo un tiradero no tengo trastes limpios no los he lavado y pues entonces ya al último llegó mi esposo y compró comida china pero pues ahí tenía unos platillos limpios y fue ahí donde comimos ya se me está empezando a descarapelar miren y entonces comimos comida china este y luego ya llegó mi hermana que había dado que le pusieran pestañas y llegó mi hermana y pues comimos los 4 juntos y pues como les digo este ya se fue mi mamá y yo me puse me quise poner a lavar ropa ahí se siente suavecito me puse a lavar ropa después me puse a recoger aquí ya mi cuarto pueden ver que se vio la cama tendida por ahí se me iba a ordenar nada más que allí allí ahí este este son suéteres que es la ropa que me pongo como para dormir porque yo paso yo soy muy frio y lenta y siempre duermo con suéter chicas y este ay si aquí se siente que me jalan los pelitos y como les digo ahorita dije me siento súper cansada me dan ganas de ponerme una mascarillita y ahorita después de esta me baño y me pongo otra para hidratar la piel pero que les iba a decir toda esta parte aquí se me llenó de granitos no sé por qué y también aquí el cuello siento que es mucho estrés de hecho hace ratito que mi hermana vino me dijo que me veía muy flaca pero yo no me siento tan estresada este bueno no en realidad no 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 me siento estresada estoy tranquila he estado tranquila últimamente para decir que me siento estresada y por los granitos a menos de que ahora que anduve en mis días me hagan pues salido este esos granitos y pues bueno ahorita les vuelvo a grabar un poquitito más de la otra mascarilla que me esté poniendo la verdad si duele un poco al estarte retirando esta si escuchan escuchen duele pero se siente súper lisito súper lisita la piel bueno chicas ahorita les vuelvo a grabar un poco más acabo de salir de bañar y soy pésima o voy a perder la como se dice la práctica para las mascarillas antes si me las había ponido ahorita no sé cómo ponérmela no sé no la entiendo no sé para qué son estos pocitos que lleva aquí esta se me arregla como que son como para aquí como para la nariz pero no la entiendo chicas no la entiendo nada más pues me la voy a poner así se siente bien fresquecito y huele bien rico yo así me la voy a poner para que se me hidrate un poquito la piel y me voy a estar dando unos masajitos aquí así arribita se siente bien rico 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 pero en serio no sé no me acuerdo cómo se pone esto chicas no me queda pero a ver si se me quitan un poquito los granitos y a ver si este se me controla un poco la pielecita y se me relaja un poco y me relajo yo ahorita me voy a acostar a ver unos videitos aquí en youtube espero a que llegue mi esposo para ver qué cenamos bueno chicas nos vemos en otro clip me tienes en un viaje creo que eres mi droga a mí es el